Di mi nombre Cuando no haya nadie cerca Cuando no haya nadie cerca Cuando no haya nadie cerca Que la cosa Que la cosa que me dio Dice, de la cosa que me dices No salgan por esa puerta Chétame con tu cabello A la esquina de tu cama Que aunque el cabello se rompa Haré ver que estoy atada Que aunque el cabello se rompa Haré ver que estoy atada A la esquina de tu cama A la esquina de tu cama No salgan por esa puerta No salgan por esa puerta